Y bueno, ¿te acuerdas entonces, dices que vistes aquellos dos aviones, creo que fueron dos aviones que echaron dos bombas en el frontón de Escurso? Sí, sí, mataron a varios, y luego a raíz de eso les cogieron un montón de gente, gente buenísima, y les metieron a la cárcel aquí. Y cuando después de eso vinieron, pues estos asaltados que vinieron, les cogieron y los llevaron al cementerio y les mataron, y creo que subió cantidad de gente y eso. Y yo entre ellos que se murieron, pues yo me acuerdo de que era un chico joven, 17 años tendría o así, yo me acuerdo de eso porque eran, yo no me acuerdo de cómo les llamaban. Y eran muy amigos de mis padres, los padres, ¿eh? Visa, ese chico Alfredo Visa. No, 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 era esto ahí, bueno, eran modistas, era modista la hija y al barrio estaban en la calle viviendo, y ese piso le dejó a mi abuela cuando se marchaba a San Sebastián. En fin, o sea, tenían mucha relación, tenían mucha relación. Entonces, estos, pues parece que se enfadaron tanto, pero nos echaron a nosotros la culpa también, la gente esta, eran amigos y el dolor que tenían no me extraña. Y nosotros no hemos intervenido nada, a lo contrario, estábamos diciendo, pero si son unos chicos buenísimos, si... Pero pasó eso, pasó eso, aquello fue tremendo también, ¿eh? No, 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 no.